Buenas chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie que suelo subir de vez en cuando sobre, bueno, pues profundizar un poquito en los sistemas del avión, en este caso del Boeing 7300-800 de PMDG y como pone el título vamos a ver, creo que hay cosillas bastante interesantes, un pelín a nivel teórico y vamos a verlo en la práctica, de los Instruments Travel and Display Switches, ¿vale? cómo están relacionados con los Display Electronic Unit, que ahora veremos qué son y, bueno, creo que hay cosas bastante interesantes y vamos a verlo en la práctica, ¿no? cómo nos quedamos sin paneles, cómo van gestionados y demás, ¿vale? Así que, bueno, yo creo que va a ser bastante interesante lo que he hecho es, bueno, energizar el avión, ¿me acuerdo? alinearlo porque nos va a hacer falta para trabajar en este capítulo, aquí tenemos que alinear el avión y, ¿qué más? y poco más, luego conectaremos el APU, pero de momento así está bien, ¿vale? energizar el avión y alinearlo, nada más me voy a colocar aquí para que lo veáis todo bien esta va a ser la posición, vamos a, aquí esta va a ser la posición que vamos a tener prácticamente todo el vídeo bueno, aquí tenemos seis paneles de toda la vida bueno, pues estos son los DUs, ¿vale? Display Units, tenemos seis y vamos a dividirlos en dos grupos ¿me acuerdo? estos tres de aquí es decir, el 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 Capitán Outboard Display Unit el PFD del Capitán el Capitán Inboard Display Unit o Navigation Display y el Upper Display Unit ¿vale? el panel superior de aquí estos tres los dejaremos hacia en un lado, ¿vale? estos tres de aquí y estos tres de los tres restantes ¿vale? el PFD del el NDE, perdonad, del primer oficial el PFD del primer oficial y el Lower Display Unit lo dejaremos en otro grupo, ¿vale? hacia la derecha y estos tres hacia la izquierda bueno, ¿por qué? pues porque cada cada grupo de tres paneles ¿vale? va gestionado va gestionado por por un DU distinto ¿qué es un DU? un DU es un es un Display Electronic Unit, ¿vale? en el caso del Display Electronic Unit número uno va a gestionar los tres paneles de aquí estos tres de aquí y en el caso del Display Electronic Unit es decir, el DU número dos va a gestionar estos tres de aquí, ¿vale? vamos a verlo en un gráfico lo que vamos a hacer ¿de acuerdo? y y lo vamos a ver creo que bastante fácil, ¿vale? y la práctica, lo vais a ver muy fácil luego bueno chavales, aquí tenemos lo que comentaba ¿vale? tenemos tenemos dos DUs ¿de acuerdo? el número uno que os decía ahora y el número dos ¿de acuerdo? obviamente totalmente interconectado con el con el con los Adirus, ¿vale? aquí lo tenemos cada uno, ¿vale? conectado bueno, sí, conectado a un Adirus, ¿vale? cada uno, digamos que vuelca la información con un Adiru distinto ¿vale? de los dos bien, aparte de esto de tener dos DUs bueno, hemos visto que el DU número uno ¿de acuerdo? nos gestionaba el PFD del Capitán el ND del Capitán y el Upper Display Unit del avión, ¿vale? ahí lo tenemos y el DU número dos hemos visto que integra el el Navigation Display del primer oficial el PFD el PFD del primer oficial y el Lower Display Unit, ¿vale? o el Lower ACAD, ¿no? el ACAD este de abajo vale aparte de aparte de que aparte de que cada DU gestiona tres paneles también se nutre o su fuente de energía proviene de sistemas independientes en el caso del del DU número uno ¿vale? su fuente de energía es el DC Standby Bus y en caso del DU número dos su fuente de energía va a ser el DC Bus número dos esto lo vamos a ver en el avión, ¿eh? tranquilos que esto además voy a ir todo lo que vaya haciendo vamos a ir mirándolo aquí porque yo creo que se va a entender mucho más fácil vale lo que vamos a hacer ahora va a ser lo siguiente vamos a voy a quitar esto otra vez esto yo creo que ha quedado claro vamos a hacer lo siguiente vamos a cortar vamos a cortar el el DC Standby Bus en el avión lo vamos a cortar entonces ¿qué va a pasar? bueno va a pasar lo siguiente esto va a hacer lo siguiente vamos a va a volcar aquí ¿vale? en el Hot Battery Bus durante dos segundos no más ¿vale? nos va a dar la posibilidad de volver a recuperar la fuente de energía ¿vale? si la recuperamos antes de los dos segundos el DU1 no va no se va a tener que reinicializar ¿vale? es decir no se va a ir no se va a venir abajo no se va a apagar ¿vale? no se va a morir ¿vale? el kill como dicen ¿qué pasa si si apagamos la DC Standby Bus durante más de dos segundos? bueno pues va a pasar que vamos a perderlo aquí también vamos a perder la información del del DU1 número uno vamos a perderla y como en el avión tenemos en auto el switch en auto el source ahora lo vamos a ver ahora lo vamos a ver todo como lo tenemos en auto pues el avión va a decir bueno pues no pasa nada porque voy a coger voy a coger la información del DU2 y la voy a volcar a los paneles que hemos perdido que en este caso son los del DU1 que hemos visto cuáles eran ¿no? primary flight display del capitán el navigation display del capitán y el upper display del capitán ¿vale? va a coger y va a decir bueno pues vamos a volcar vamos a volcar el DU1 los datos del DU número dos en el DU en los paneles en los seis paneles ¿de acuerdo? con lo cual es lo que vamos a hacer y lo vamos a ver ahora mismo y vais a ver como esto se va a ver mucho más fácil y de nuevo en el avión vamos a hacer lo que acabo de decir ¿vale? vamos a creo que se va a ver mejor aquí vale el DC standby bus es el standby power ahí lo tenemos voy a cortarlo durante menos de dos segundos y vamos a ver que no se va a perder la información del DU número uno ¿vale? ¿cómo voy a saber si se va a perder o no? bueno pues muy fácil voy a poner aquí voy a coger el source que antes mencionaba y lo voy a poner todo en uno es decir todo que lo gestione el DU número uno vamos a desconectarlo durante menos de dos segundos y vamos a ver que no pasa nada se vuelve a recuperar la información o sea no se pierde la información del DU número uno voy a ponerlo aquí que se vea mejor vais a ver cómo se apagan estos tres paneles más la FMC del capitán bueno del capitán del lado del capitán este panel no lo hemos perdido es que básicamente lo que hace es que la información la vuelca ¿vale? no lo hemos no hemos perdido el D1 ¿qué ocurre? que si yo dejo más de dos segundos la standby power cortada uno dos tres vale ya hemos perdido lo estáis viendo hay electricidad porque hay electricidad hemos vuelto a conectar la standby power ahí veis como los paneles se iluminan ¿vale? ahí lo estáis viendo pero como hemos tardado más de dos segundos el D1 lo hemos perdido durante durante 90 segundos ¿de acuerdo? en 90 segundos se debe de volver a debe volver a reinicializar los datos ¿vale? correctamente pero es más como lo tenemos en All on One pues no tenemos información en ningún panel vamos a ponerlo en auto ¿y qué pasa en auto? en auto debería pasar que va a coger el avión va a volcar la información del DIU número 2 en los seis paneles y efectivamente tenemos la información en los seis paneles a través del DIU número 2 de hecho también aquí tenemos una señal advirtiéndonos que ¿vale? que estamos funcionando con un DIU ¿vale? bien como veis muy interesante bastante curioso a mi por lo menos me resulta bastante interesante y creo que a vosotros también os va a resultar curioso vamos a ver vamos a hacer lo mismo con el DIU número 2 ¿de acuerdo? esto en principio en 90 segundos se debe entre que arrancamos la OPU debo volver a cobrar vida esto vamos a cargar el APU vamos a hacerlo y vamos a perder ahora vamos a hacer lo mismo pero con el DIU número 2 ¿vale? en este caso tenemos que tocar el BUS transfer número 2 ¿vale? que es esto de aquí ahora lo vais a ver se arranca la APU sube la venga hombre que se extinga ya la luz esta bueno habéis visto como hemos recuperado ya el DIU número 1 ¿de acuerdo? hemos han pasado 90 segundos y ya hemos recuperado la información ¿de acuerdo? vamos a dejarlo en auto bueno vamos a dejarlo ya en todo en dos para verlo ahora lo del DIU número 2 ahora vamos a colocaros aquí y vamos a ver lo siguiente ahora vamos a ver que vamos a cortar de nuevo durante menos de dos segundos ¿vale? y vamos a ver como bueno vamos a verlo en el esquema ahora vamos a ver lo siguiente vamos a cortar aquí ¿de acuerdo? el DIU número 2 ¿vale? vamos a cortar aquí y vamos a no ¿por qué hace esto? se nota que no uso el PAIN para esto vamos a cortar aquí ¿de acuerdo? y vamos a durante durante dos segundos la información va a ir aquí ¿de acuerdo? como vamos a estar durante menos de dos segundos sin DIU número 2 y lo vamos a recuperar va a volver todo a la normalidad ¿de acuerdo? pero vamos a hacer luego lo siguiente después de eso vamos a volver a cortar aquí y después de que vuelque aquí ¿vale? vamos a estar durante dos segundos o más sin el DIU número 2 con lo cual vamos a perder también vamos ¿me está trolleando la línea? con lo cual vamos a ahora vamos a perder el DIU perdonad el DIU número 2 con lo cual va en auto el avión diría bueno pues como está en auto no pasa nada porque voy a coger lo del DIU número 1 y la información que tengamos en el DIU número 1 la vamos a volcar en el DIU número 2 ¿de acuerdo? pero como pero eso no va a ocurrir porque como tenemos todo en all on 2 ¿vale? en la perillita del sur lo vamos a poner en all on 2 va a decir bueno pues como está todo como está como está todo en 2 vamos a vamos a perder el 2 y el 1 bueno realmente el 1 el 1 no lo perdemos pero como tenemos todo en 2 no vamos a ver nada en los paneles porque hemos perdido el 2 ¿de acuerdo? o sea vamos a tener electricidad porque vamos a volver a darle al DIU número 2 pero no vamos a ver nada porque tenemos la perillita en todo en 2 ¿vale? o sea el DIU realmente está funcionando pero vamos a dejarlo en 2 para que veáis como se pierde ¿no? y luego en auto lo normal es luego volver a auto ¿vale? para volver a recuperar la información vamos a hacerlo venga vamos a arrancar el APU y vamos a hacer lo siguiente bueno primero quiero que veáis como estos 3 paneles se van a ir se van a se van a pagar ¿vale? quitamos aquí el número 2 ¿vale? el DIU número 2 quitamos aquí fijaos en los paneles ¿vale? no miréis el ratón fijaos en los paneles ¿vale? está todo puesto en 2 ¿eh? todo en 2 y como ha sido durante menos de 2 segundos pues no pasa nada no hemos perdido el DIU número 2 ahora vamos a hacerlo durante más de 2 segundos quitamos aquí vamos a cortar el DC pass número 2 1 2 3 ya lo hemos perdido ahí lo veis lo hemos perdido ¿vale? tenemos que ir a auto para coger la información del DIU número 1 y volcarlo en el DIU en el DIU número 2 en los paneles ¿vale? pues como veis pues a qué nivel de realismo puede llegar el PMDG ¿vale? con bueno pues con en este caso pues en este caso ¿no? no sé si obviamente no estará todo 100% simulado pero en este caso pues parece ser que que está muy bien simulado ¿no? ¿qué más? ¿qué más? vamos a echarle más cosillas más cosillas referente con el ahora que estamos con el Bustle Transfer Number número 2 vamos a irnos para arriba y vamos a a ver alguna curiosidad antes de que se me olvide porque si no luego se me olvidará vale vamos a vamos a cortar vamos a bajar el hidráulico el sistema B se apaga la luz obviamente está todo correcto vamos a cortar creo que era aquí sí aquí vale esto sigue funcionando si corto el Bustle Transfer ¿vale? no funcionaría ¿de acuerdo? vamos a volver a darle y es decir Bustle Transfer Number 1 ¿vale? el sistema B y Bustle Transfer Number 2 para el sistema A vale para el sistema A voy a bajar aquí voy a dejar también este bajado para que lo veáis y vamos a cortar el número 2 ahora ahí lo estáis viendo ¿de acuerdo? aparte de eso nos fallaría también por ejemplo el auto fail del sistema de visualización ¿de acuerdo? aquí está puesto el alternativo ahí estáis viendo el alternativo lo dejamos y si extingue la luz aquí en manual nos dejaría de funcionar vamos a volver a recuperarlo y ahora ya se extingue la luz ¿vale? número 2 o sea Bustle Transfer Number 1 para el sistema B y Bustle Transfer Number 2 para el sistema A vale lo tiene que hacer todo al revés ya lo sabéis vale bueno pues eso por comentarlo un poquillo para que bueno para que no lo supiera bueno ahora es lo siguiente que nos falta por ver siguiendo con los instrumentos transfer es el aquí al panel superior hemos visto ya el 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 source en los displays que es lo que tenía digamos más más miga ¿no? con los DUs y demás y ahora vamos a ver el control panel bueno por general el control panel está en normal igual que el source en auto ya sabéis que en el checklist del Before Start Checklist tenemos Instruments Trucks y Display Switches los cuales dejamos todos en normal y auto ¿vale? por eso es normal auto vamos a poner en control panel que es lo que vamos a ver ahora el Both on One entonces nada No tiene ninguna historia, simplemente que si lo ponemos todo en uno, vamos a poner esto aquí, que lo veáis bien, ahí, pues podemos manejar, ¿de acuerdo?, con el EFIS del Capitán absolutamente todo lo que toquemos en el EFIS, ¿no?, los paneles que sean, ¿vale?, en este caso, bueno, pues el QNH, los minimums, ¿de acuerdo?, absolutamente todo lo que toquemos en el EFIS del Capitán lo podemos manejar en los distintos paneles, ¿de acuerdo? Lo curioso también del caso es que si yo, por ejemplo, corto en, voy a cortar la Standby Power de nuevo, el EFIS deja de funcionar, ¿vale?, en este caso el del Capitán, voy a cortar y estáis bien, aquí veis como no os hace ni caso, ¿vale?, no os hace ni caso, porque, eh, porque sin Standby Power el EFIS del Capitán no funciona tampoco ¿Qué más?, ¿qué más?, no os hemos olvidado nada, a ver, esto aquí, bueno, lo mismo pasaría con el del First Official, ¿de acuerdo?, por eso, bueno, pues esto se deja en normal y ya está, ¿vale?, vale, en sistema de navegación, bueno, pues con Ver1 es suficiente, ¿vale?, porque los demás funcionan igual en sus respectivos, en sus respectivas funciones Vamos a ver el del IRS, vamos a ver el del IRS, porque quizás sea un poquito más delicado, más que el de la FMC o el del sistema de navegación, el IRS, ¿vale?, vamos a cortar el izquierdo, porque el izquierdo, bueno, el inercial del, la información del sistema Standby Eh, toma la referencia del inercial izquierdo, ahora cuando lo perdamos el inercial izquierdo debemos también perder el del Standby, ¿vale?, vamos a, vamos a verlo Cortamos y ahí lo veis, ¿vale?, bueno, aparte de eso, quería enseñaros al hilo del, al hilo del vídeo, eh, del tema que nos ocupa, eh, hemos perdido el del, el del Capitán Pero no pasaría nada, porque vamos a marcar aquí, ¿vale?, en el switch de navegación, el IRS, both on right, ¿vale?, el ambos, el ambos, lo cogemos del IRS derecho Y ya tendríamos de nuevo el, 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 el IRS del Capitán, ¿vale?, funcionando con la información del IRS del inercial derecho, ¿vale?, y nada, bueno, pues si lo pusiéramos, eh, si lo pusiéramos en normal Eh, solamente funcionaría el derecho y si lo pusiéramos en el izquierdo, pues no funciona ninguno, ¿vale?, porque no tenemos inercial ahora mismo, eh El izquierdo está, está, está kill, ¿no?, está, está extinguido, está muerto ahora mismo, o sea que, por eso, ¿de acuerdo?, así que lo dejaremos en derecho y ya está Vale, pues con la FMC pasaría lo mismo y con el VHF NAV, pues parecería exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, tampoco quería que se me extendiese mucho la duración del vídeo, eh, para no hacerlo muy pesado esto Son vídeos un poco pesados y demás Espero que os resulte, que os resulte interesante, ¿de acuerdo?, seguiremos, eh, intermitentemente, eh, seguiré subiendo vídeos de esto, ¿vale?, profundizando en distintos sistemas Ya anuncio que lo siguiente va a ser el sistema de, de antihielo, ¿vale?, para las alas y para, el sistema antihielo en general del avión, ¿vale?, ya anuncio que va a ser esto lo siguiente, ¿de acuerdo? Así que nada, pues eso, como digo, poco a poco iré siguiendo, iré alternando este, este tipo de vídeos, ¿vale?, para, para, bueno, pues para que, para que sigáis conociendo un poquito mejor el avión El PMDG Y nada, pues, eh, nada, un saludo, muchas gracias por verme, un placer como siempre, y hasta otra, chao, chao